Teatro Pelt, como hemos titulado en estas cuatro instancias, este proyecto que da continuidad al ciclo de Teatro Termánico que se desarrolló hace dos años también con la colaboración en estas cuatro instancias, va a tener entonces esta edición que marca para nosotros un proceso de colaboraciones múltiples y de intenciones múltiples. Es muy importante poner en la mesa la importancia de conocer estos textos entre jóvenes, escritores alemanes, suizos y austriacos, es muy importante el que la colaboración institucional se siga fortaleciendo, no es el único proyecto que tenemos en la mesa durante este año con varias de esas instancias y esto de verdad lo agradecemos muchísimo, nos orgullece muchísimo. Y para operar este proyecto, la dinámica que hemos desarrollado desde la coordinación ha sido en primer lugar nombrar un curador, un curador que revisa cada uno de los 50 textos del directorio de obras contemporáneas que está ubicado en la página directriz internacional, todas ellas traducidas al español, algo que no solamente aplaudimos, sino que reconocemos brutalmente, sin este esfuerzo no podría realizarse este tipo de eventos. Y por otro lado, para proceder a la selección, este año se invitó la carrera, alguien que ha trabajado con muchísimos directores en el país, con Juan Carlos Vives, con José Solé, con Agosto Mesa, con Ricardo Ramírez Carnero, con Martina Costa, que tiene una experiencia muy amplia y que ha participado en obras de muy diferentes perfiles. Él desarrolló la selección de seis obras y no pudo acompañarnos el día de hoy y me gustaría acercarles a ustedes algunas de las palabras que desarrollan el texto curatorial de ese encuentro. Él comenta, nos comenta, el teatro contemporáneo no se puede abarcar ya con el botoblario de los tiempos de la guerra fría. Términos como agotinar, concientizar, sensibilizar, desenmascarar, indicar, significar su intervenir, suena ya de caruncos. El teatro que hacen los jóvenes no se concibe ya como vanguardia, busca formas de expresión autónoma. Y refiriéndose a la cultura teatral que se desarrolla en estos países, la palabra rompimiento es algo que se asocia al teatro de esta región, rompimiento es el constante asedio sobre los límites de la ficción y su influencia fuera de las salas teatrales. El teatro es un espejo sobre la humana en las sociedades, el encuentro colectivo con el entorno. Los termos del ciclo viajan de interfaces plásticos que se asumen como obra artística, mesías cortados a la medida de nuestros tiempos, actores que representan monstruos y monstruos que parecen banqueros con necesidad de ser rescatados. El espejo que nos llega desde los países que los hermanos parlantes tiene bastante sentido a los tiempos que cobran. La mirada que se percibe resulta incómoda, irónica por momentos, y sin embargo, algo que hemos hablado bastante en las reuniones preparatorias, y sin embargo extrañamente parecida a lo que se podría encontrar en esta plenitud. Quisiera iniciar cediendo la palabra a Bogdan Mujer. Gracias. Gracias.